Mira Pablo, payball, Pablo en inglés no es payball Pablo en inglés no existe No Vamos a ver, arco tangente Vamos a ver La derivada del arco tangente es 1 partido 1 más x cuadrado ¿Vale? Entonces yo lo que necesito aquí es tener algo al cuadrado y lo tengo Esto es ¿Vale? Y ahora necesito la derivada de 2x aquí, que es 2 Pues meto un medio delante y meto el 2 aquí Y ya tengo la íntegra Arco tangente de 2x ¿Cómo te ha quedado? Pero está muy fácil Borro ¿Está entera de las racionales o no? Las racionales Vamos a ver, ¿cómo hago esto? Porque aquí no tengo 1 más No pasa nada Meto aquí un 1 cuarto A ver cómo lo pongo 1 cuarto por 1 partido y ahora un 4 aquí abajo Tuve que metió el 4 aquí arriba y el 4 aquí abajo El 1 cuarto lo saco Y ahora 4 entre 4 ya es 1 que era lo que yo quería y aquí me queda 5 cuartos de x cuadrado Necesito arco al cuadrado ¿Qué está al cuadrado? Pues lo que está al cuadrado es raíz de 5 partido 2x todo al cuadrado Y ahora necesito meter aquí la derivada de esto que es raíz de 5 partido 2 Pues meto aquí fuera 2 partido raíz de 5 y aquí raíz de 5 partido 2 Y yo Para meter raíz de 5 partido 2 aquí lo tengo que meter aquí fuera 2 con el 2 se va raíz de 5 con el 1 de 5 se va Tengo que meter la derivada de esto de dentro que es esto Y una vez que tengo la derivada metida ya ¿Qué he puesto de aquí? 4, 4 1 cuarto Queda 2 con cuarto queda 1 medio queda 1 partido 2 raíz de 5 por arco tangente A veces uno, no empieza a lo que hace.